¡Hola, hola soletes! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Para quien no me conozca aún porque es nuevo en el canal, mi nombre es Esther y hoy les traigo este look de maquillaje al completo. Y bueno soletes, hoy les traigo con mucha ilusión este tutorial de maquillaje porque ustedes votaron que sí, que querían verlo y encima al completo, así que genial. Por mí, maravilloso porque tenía muchas ganas de enseñárselos y espero que les guste tanto como a mí. La verdad es que esto puede ser una propuesta perfecta para Navidad porque aunque este año nos tengamos que quedar en casa, no hay ninguna excusa para ponernos más guapas de lo que somos. Les dejaré por aquí debajo en la caja de descripción los enlaces de los productos que vaya a utilizar a lo largo de este tutorial y ahora sí, si quieres saber cómo me he realizado este look, siéntense, pónganse cómodos y vamos a empezar. ¡Hola, hola soletes! Las tres del futuro al habla para comentarles un pequeño detalle que estaba viendo nada más estaba editando y resulta que me di cuenta a lo largo del proceso de edición de que el maquillaje no lo veía exactamente igual que en el vídeo anterior y es porque me confundí de tono. La primera vez utilicé este tono rosita de aquí. Puse este tono rosado preciosísimo y me confundí y les puse el tono plateado. Que a ver, no tiene nada que ver una cosa con otra, aunque este plateado es más tirando al rosado. Pero bueno, para que tengan en cuenta que fue una confusión mía, que el procedimiento es exactamente igual, solo que cambié las tonalidades. Perdónenme, pero igualmente espero que disfruten del tutorial. Así que un besote enorme y espero que les guste. Y ahora con un plano muy muy de seca voy a empezar con una prebase. En este caso yo no uso prebase, sino más bien un corrector. Y este en concreto es en el tono 327 Cashmere. Una vez puesto el corrector en los párpados, no mucho, lo que voy a hacer es difuminarlo con una esponja. Y lo que hago es difuminarlo e integrarlo bien. Para cancelar posibles venitas, decoloración, pigmentación, hiperpigmentación del ojo. Y que quede como un lienzo en blanco. Y ahora soletes ya vamos a empezar a construir lo que son las sombras. Y hacer ese look tan chulo que a mí tanto me gustó. Y para el look he escogido esta paleta de aquí, que es la Sultry de Anastasia Beverly Hills. Que me gusta un montón. Si no tienes estos tonos no te preocupes, seguramente tú tendrás en tu tocador algún tono similar a estos. Son bastantes neutros, hay tonalidades frías. Y bueno, a mí esta paleta me parece súper básica y muy muy bonita. También es cierto que si no te quieres gastar lo que sale esta paleta, les aconsejo que se compre la Sedust de W7. Que me han comentado que es muy buena, que tiene muy buena calidad, valga la redundancia. Y bueno, ahora sí, después de toda esta explicación. Con esta brocha de aquí voy a coger el tono más grisáceo de la paleta. Y lo vamos a poner tanto por la parte interna del ojo como la externa. Porque lo que queremos es conseguir un efecto aloe iris. Y con lo que sobre de la brocha lo que vamos a unirlo con la parte del centro. Y bueno Solete, este es el resultado y cabe destacar que lo que tenemos que hacer, que no lo mencioné antes, es que tenemos que coger las sombras de poco en poco e ir construyéndolas según la intensidad que tú quieras. Si por ejemplo yo hubiese cogido el tono gris con mucha sombra y después empiezo a trabajarla, tal vez me hubiese costado mucho más trabajo de lo que me ha costado hacer esto ahora mismo. Y ahora sí, una vez aclarado eso, vamos a coger el tono negro de la paleta. Y aunque de miedo no se preocupen, vamos a irlo haciendo poco a poco como les dije. Y con este estilo de brocha y este poquito de sombras, nada más, solo esto, vamos a ponerlo tanto en la esquina inferior como exterior del ojo para oscurecer y darle más profundidad y dramatismo al look. Primero a toquecitos y ya después en forma circular para integrarlo con la sombra anterior. Ahora lo que vamos a hacer es coger este tono de aquí, el que es más plateadito, y con una lengua de gato lo vamos a poner a toquecitos en el centro del párpado. Creo que va quedando muy bonito el efecto, yo creo que se puede apreciar muy muy bien. Y ahora vamos a coger este tono de aquí, que es como un tono champán tirando al rosadito, y con el otro lado de la brocha, porque no se ha manchado, yo lo hago de esta forma o incluso con el dedo si lo prefieren. Y lo que vamos a hacer es ponerlo en el centro del ojo para darle un poquito más de intensidad al look. Y ahora con la brocha que utilizamos con el negro, sin necesidad de añadir más sombra, lo que vamos a hacer es integrarlo poco a poco con la sombra que acabamos de poner en el centro, para que no se noten tanto los cortes. Ahora viene la parte más divertida, bueno, según como se mire realmente, pero la más divertida y la más especial de este look, y es que le vamos a añadir un poco de glitter, porque bueno, me parece que este look es perfecto para ahora, para las fiestas. El glitter que voy a estar utilizando es este de aquí, que madre mía, es espectacular. Es de la marca Mua Makeup Academy y buenísimo. De verdad, fue un regalo de una amiga que se lo agradezco un montón, porque es que me encanta. Y el tono que vamos a utilizar es este de aquí de arriba. Y como pueden apreciar, es que es una maravilla. Le acabo de quitar la tapita porque creo que es mejor. Y ahora lo que voy a tener es glitter en todos lados, sinceramente. Y lo he puesto en la tapita para que sea muchísimo más cómodo a la hora de trabajarlo. Y para ello, para que se adhieran bien a las sombras que hemos puesto anteriormente, voy a estar utilizando este glitter primer de aquí, que ni siquiera se le ve muy bien por lo que lo he usado. La verdad es que es muy bueno. Es de W7 y me gusta un montón. Y lo voy a estar poniendo porque esto es como una especie de cremita. Les voy a dejar el swatch. Es como una cremita, básicamente. Y con ese poquito, porque no necesitamos mucho más, lo vamos a poner en el centro del párpado, intentando cuidar que no se sobresalga por los lados que hemos hecho para hacer el efecto a los eyes. Y ahora viene la hora de la verdad, la hora de poner el glitter. Lo vamos a poner poco a poco, a toquecitos, e intentando distribuirlo para que quede lo mejor integrado posible. Y ahora, por último, para terminar la parte superior de los ojos, voy a estar cogiendo este tono de aquí. Que es como un tono hueso, vainilla, muy, muy suave, mate. Y lo vamos a estar poniendo en el arco de la ceja para unificar todo lo trabajado anteriormente. Ahora soletes con un plano mucho más de lejos. Vamos a empezar con la preparación del rostro. Y lo primero que vamos a utilizar es una prebase. Y bueno, esta prebase ya me la han visto muchas veces por aquí. Me gusta mucho esta prebase porque con un poquito tiene suficiente para todo el rostro. Yo solo voy a utilizar esto y en realidad me he pasado un poquito porque no tenía que haber cogido mucho. Así que bueno, voy a coger solo esto de aquí, que esto me parece más razonable. Y lo voy a aplicar por todo el rostro con mis dedos. Ahora vamos a pasar con la base. Y bueno, esto tampoco es ninguna novedad. Pero me voy a aplicar esta de aquí. Y la verdad es que esta base me parece una maravilla. Y que venga con pan es ideal. Así que bueno, con un pan y medio. Con este poquito nada más es más que suficiente para cubrir todo el rostro. Y yo lo voy a utilizar con una esponja. La verdad es que para mí la esponja es la herramienta que más me gusta porque lo que hace es integrarlo y que no se vea a parches. Ya que a veces con las brochas suele pasar. Vamos a pasar al corrector y yo voy a estar utilizando este de aquí que también me lo han visto muchas veces. Y este me parece súper bueno. Este es de Technique en el tono Porcelain. Y la verdad es que es muy cubriente al menos para mi tipo de ojera y también es hidratante. Y solo voy a poner corrector en la parte de la ojera. Y ahora vamos a pasar a sellarnos el rostro. Los polvos que voy a estar utilizando son estos de aquí. La pena es que están descatalogados. Pero bueno, igualmente se los quiero enseñar. Por si en alguna tiendita de casualidad lo puedan encontrar. Son de Capri y me gustan muchísimo porque son de efecto glow. Y lo que voy a hacer con ellos es sellarme sobre todo la parte del contorno de los ojos. Y con lo que sobre los voy a distribuir alrededor de mi rostro. Vamos a pasar con el bronceador solete. Y en esta ocasión voy a estar cogiendo este de aquí de la marca Millo que me gusta un montón. Y bueno, con un poquito nada más voy a empezar a broncear las partes de mi pómulo y de la sien. Que es lo que suelo hacer siempre cada vez que me maquillo. Y vamos a pasar ahora con el iluminador solete porque la verdad es que esta parte es la que más me gusta del maquillaje. Y les voy a enseñar el iluminador que voy a estar utilizando que es este de aquí de Vivienne Sabot que me gusta un montón. Este es en el tono Tour Eiffel y de verdad es un gran descubrimiento. No paro de utilizarlo. Y yo lo suelo mezclar porque pienso que así se ve muchísimo mejor. Sin piedad lo cojo tal que así y me lo voy poniendo en las partes donde quiero resaltar. Y como último paso para terminar lo que es el rostro voy a estar colocándome un colorete. Y en esta ocasión voy a estar utilizando este de aquí que también me está gustando un montón. Para terminar la parte inferior de los ojos voy a estar cogiendo de nuevo el tono gris de aquí y lo vamos a poner tanto en la esquina de aquí interna del ojo como la externa. Para la parte del centro de la línea inferior vamos a estar utilizando este tono de aquí. Y para el lagrimal vamos a estar cogiendo este tono de aquí. Vamos a ponernos un poco de máscara de pestañas y ya saben que esta es mi favoritísima. Por último vamos a pasar a los labios y en esta ocasión voy a estar utilizando estos dos productos de aquí tanto un perfilador de labios como un gloss. Este es de Essence es el Stay 8 Horas Lip Liner Waterproof en el tono 01 Because The y luego tenemos este gloss de Love Lip que me gusta muchísimo es el H2O y este creo que era en el tono 03 lo que pasa es que ya no se ve aquí porque ya se lo quité. Y hasta aquí el video de hoy soletes espero que les haya gustado lo último que he hecho realmente es hacerme un moño alto con el típico donut de toda la vida aquí lo llamamos rosquete me he puesto el rosquete me he puesto unos mechones por fuera unos pendientes y listo realmente si quieren otro tipo de peinado perfectamente se lo pueden hacer yo en esta ocasión quería recrear tal cual el look como en el video anterior si te gusta el canal mi contenido y como soy yo te invito a que te suscribas por aquí si, si suscríbete por aquí que es totalmente gratis y no te olvides de activarle a la campanita para que YouTube te notifique de cuando suba un nuevo video y seas el primero o la primera en verlo si te gustan los tutoriales de maquillaje me encantaría que me regalases un gran like para yo tenerlo en cuenta y seguir haciéndolo en futuros videos y como no te invito a que me sigas por mi Instagram que por ahí suelo estar bastante activa y subirles muchas cosas y ahora sí les mando un besote enorme y nos vemos muy pronto en el próximo video chao chao chao